En un mundo cada vez más conectado y veloz, oportunidades de negocio, empleo, educación y recreación crean nuevos retos de conexión. Y es para eso que estamos aquí. Desde hace más de una década, en doble clic software e ingeniería, tuvimos un gran sueño. El de llevar la mejor señal de internet y televisión a los municipios más recónditos del suroccidente colombiano. Y así, acercar el mundo a sus comunidades. Dicha tarea no fue nada fácil, pues lo agreste de la vegetación y el terreno, el acceso limitado, la intermitencia en el fluido eléctrico y demás factores. Generaron contratiempos en el proceso. Pero gracias a la visión de la directiva de doble clic y a un dedicado equipo técnico, administrativo y productual, nos hemos posicionado como la compañía de telecomunicaciones más importantes de la región. Brindando conexión a través de redes de fibra óptica y radioenlace a viviendas, empresas e instituciones públicas y privadas de los departamentos del Cauca y Nariño. Siempre usando energías limpias. Fruto de este esfuerzo, cada vez más usuarios nos dan su voto de confianza para ser nosotros quienes les brindemos soluciones de conexión. De este modo, desde Popayán expandimos nuestros puntos de atención a Silvia, Piendamó, Timbío, Rosas, La Sierra, El Bordo, Bolívar, Balboa, Mercaderes, Florencia y Empasto, San Pablo, Genova y Belén. Así, prestando servicios de calidad, canales de soporte efectivos y atención cordial al usuario. En doble clic nos enorgullecemos de cumplir 14 años. Tiempo de compromiso con el desarrollo de nuestra región. Somos doble clic Soxford Engineer, su aliado estratégico en telecomunicaciones. ¡Felicitaciones!